Bienvenidos a Fondo de Bikini, un pacífico santuario bajo el mar que hoy se ha transformado en el escenario de una película de miedo, protagonizada por nuestro pequeño amiguito amarillo. Hoy es el gran día. He ideado un malévolo plan para robar por fin la receta de la Burger Cangreburger. Y si destruyo Fondo de Bikini durante el proceso, pues mira. Con mi nuevo Duplicatron 3000, clonaré todo un ejército de robots que sembrará en el caos y la destrucción siguiendo mis órdenes. Bueno, repasemos los puntos del día. Veamos. Punto número uno. ¿Es Plakton un genio? La respuesta es sí, pues ya estaría. A pulsar el botón. ¡Os doy la bienvenida, ejército de robots obedientes! ¡Quietos! ¡Quiero hacer una foto para el recuerdo! ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué estáis haciendo? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Esperad! ¡Soy vuestro creador! ¡Yo os creé! ¡No! ¡No! ¡Cuidado con la porcelana! ¡No! 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 Otro día perfecto para jugar a robots y carreras de caballos. Sí, aunque sigo confundiendo los robots con los caballos. ¿A qué molaría tener robots de verdad para jugar? El mío se llamaría Robo Junior o Zorlon o quizás Frankie. Sí, estos robots de mentira son un rollo. Oye, ¿y si metemos los robots en esta concha? Puede que se desconche. No es una concha cualquiera. Es mi concha mágica de los deseos. ¡Guau! ¡Genial, Patricio! Entonces, metemos el robot aquí... ¡Vale! Decimos las palabras mágicas y agitamos la concha. ¡Vale! Nos vamos a la cama y por la mañana tendremos robots de verdad para jugar. Patricio, ¿no vamos a decir las palabras mágicas? ¡Ya lo has hecho! ¡Así que vale era la palabra mágica! Antes era abracadabra pata de cabra sim, baladim bada bim bada bum... Pero se me olvidaba siempre. ¿Y crees que funcionará? ¡Claro! La semana pasada solo me quedaba un trozo de galleta y tenía mucha hambre, así que lo metí en la concha de los deseos. Dije las palabras mágicas, la agité y por la mañana los pedazos se habían convertido en pedazos aún más pequeños. ¡Patrick! Tienes razón, Gary. Estamos metidos en un buen mao. ¡Una idea fantástica! Ah, ¿estas señales me darán pistas importantes? ¿Y cómo leo las señales? Vale, tengo que pulsar este botón para leer las señales. Y si quiero regresar y hablar otra vez contigo, solo tengo que acercarme a ti y pulsar este botón. Será mejor que me dé prisa, Gary. Creo que hoy va a ser un día muy largo. Me haría un bocadillo. ¡Pero no hay tiempo! ¡Cómo brilla! ¡Como qué me interesan! ¡Pero no hay tiempo! ¡Si needs 20, pero no hay tiempo! ¡Bes DC! ¡No! Me haría un bocadillo. ¡Pero no hay tiempo! Me haría un bocadillo. ¡Pero no hay tiempo! Me haría un bocadillo. ¡Pero no hay tiempo! ¿Unos saltitos en mi vieja cama? ¡Soy una esponja nueva! ¡Pero no hay tiempo! 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 Hola Bob Esponja Amigo Burbuja Vas a tener que aprender nuevos Pero si lo único que... ¡Ah, sí! Algo sobre... ¡Claro! Pulsa este botón ¡Claro! 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 ¡No! ¡Esta crisis de los robots está haciendo que el crustáceo crujiente se hunda como un navío sin capitán. Sin dinero no hay crustáceo crujiente y eso significa que no podrás cocinar más. No, no volveré a cocinar. Eres tan ingenuo que me veo obligado a ayudarte y a llevarme una pequeña comisión, claro. Tengo unas espátulas de oro que estoy dispuesto a darte a cambio de esos objetos brillantes. Primero esos estúpidos robots me arruinan mi pacífico baño de arcilla matutino y ahora vas y te presentas tú. ¿Puede empeorar aún más el día? Lo siento mucho, Calamardo. Patricio y yo están... ¡Vaya! Calamardo, no sé qué hacer. ¿Cómo arreglo esto? ¿Por qué no te mudas a otra ciudad? Eso pondría fin a todos nuestros problemas. No sabía que Calamardo tenía una lámpara. Vale, vale. ¿Ves que? No sabía que Calamardo tenía una lámpara. No sabía que Calamardo. Lo siento, Calamardo. No sabía que Calamardo le echó. Calamardo, no sabía que Calamardo. Solido le echó. ¡Me encanta abrir regalos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Cómo brilla! ¡Ay! ¡Saltatártara! ¡Listo para otro día fantástico! ¡No sabía que Calamardo tenía una lámpara! ¡Hola, Calamardo! ¡No te pa-! ¡A Patricio le alegrará recuperar esto! ¡Hola, Calamardo! ¡No te pa-! ¿Has encontrado los 10 calcetines, Pear? ¡Todavía no! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me haría un bocanillo ¡Pero no hay tiempo! ¿Unos saltitos en mi vieja cama? ¡Aquí es donde guardo mis viejos cómics! ¡Aquí es donde guardo mis viejos cómics! ¡Pulsar botones es tan satisfactorio! ¡Pulsar, pulsar, pulsar! ¡Aquí es donde guardo mis viejos cómics! ¡Qué bonito! ¡No puedo cogerlo! ¡No puedo cogerlo! ¡Me encanta abrir regalos! ¡No puedes cogerlo! ¡No puedo cogerlo! ¡Y bueno! ¡No puedo cogerlo! ¡No puedo cogerlo! ¡Has retirado! Aquí es donde guardo mis viejos cómics Aquí es donde guardo mis viejos cómics ¿Unos saltitos en mi vieja cama? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!